Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote La noche, tu foto en soledad, es toda mi compañía Y me hace solo recordar, lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir, ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No puedo ver que mi vida se vuelve Y tú haciéndome falta Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Y no te detendré Y no te detendré Haz lo que tú quieras Hoy no más Capaz De la sierra Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perdé Claro que se perdé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Que no pude decir Y si el viento hizo plato Tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Y yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oye mija Y por siempre Para que pocos tiempos Quisieras terminar Y yo lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejadas en mí Pero juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieren marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de borrar Un mundo más feliz Un nube de cristal Por favor lo que yo Guardaba para ti Ya me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me habían dicho Que el amor era así Hoy entiendo que es la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, mija Y échale, échale a mi sala clara musical Hoy empieza mi tristeza Ya te vas Empacada en tus maletas Mi alegría Mi alegría Te llevará Como te amo No había amado Ni amaré Poquitito más que nada Sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor Van a tu lado Si no olvidas Si no vuelves Viendose En tinieblas Para siempre Viviré 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 A mi lado En tinieblas Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Tu lugar es a mi lado Y nunca estuve tan seguro Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre no es soñor Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Y con estas letras te digo Que prometo amarte Hasta mi final El trono De México No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la tierra Quiero amar de paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Capaz De la tierra Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí 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 Que inmenso Que eterno sería mi sufrir Me dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces que lloras A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Toma 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 mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuando puedas Quisiera saber Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Ya tiene mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún Ni me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo Tú puedes Darme La vida Otra vez Música Hola mi niño ¿Qué tal? Música Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime como esta mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Te digo Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Que triste Que triste es estar lejos De sus seres queridos Y todo por salir adelante Pero mi angustia Solo defensa Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animar Me gana Me gana la hermosura placentera Y aun que se siente bien Se siente mal Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón que la ama Música Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces se acalambren mis ganas Y en cambio tú Te ves nerviosa De magrada, pálida, agujerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje Por más maquillaje que uses En tu mirada En tu mirada Me cansé Me cansé De entregártelo todo Me cansé De amar De amar por amar Me cansé Me cansé De robarte un te quiero De vivir De tu amor limosnero Me cansé De sentir De morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé De querer por querer A una estatua de estar A una estatua de hielo Me cansé De morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé De morir por tu amor Me cansé De morir por tu amor Y un saludo Pa' mis compas De Ponzoña Musical Puro Vicente de Enero Puro Vicente de Enero Hoy te vi Hoy te vi Tras la clara lluvia De la tarde gris Te vi llorar Ocultando que nació Un dolor que no Son de tu edad Sin saber Tu alegría se perdió Como la noche Y al despertar Buscarás Un nuevo día Que traerá Felicidad Quiero ser El amigo Que recorre tu camino Que me importa La sorpresa del destino Y anoche Y anoche siempre estaré junto a ti Quiero ser El sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Dime que sí Ay, ay, ay Y solamente con mirarte Y ser tu amigo Me conformaría Chiquitita Y échale el sentimiento Chiquitita Prometiste volver El amor Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón Se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo Pero Pero voy a salir Y algún día Te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver A ver si la venganza Es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce La venganza La venganza es dulce El amor Cuando se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez Otra vez te vas Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe Pues él sabe Cuanto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte Maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como Quisiera Que no Te fueras Más Tengo De amor a la vida Si no estás Anda No se que si me llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy Te voy a esperar Personas como tú quedan muy pocas ya Lo supe desde el día Que yo te conocí Yo que besé bastante Otras bocas ya Ninguna como tú Me hizo feliz Me gustas porque Eres diferente amor Hasta yo mismo He comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque Me haces sentir bien Eres Eres divina Amor Amor Divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina Amor Amor Eres muy buen amor Y más que amiga Me encanta que estés de mi Enamorada Que suerte tuve Aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te di Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Ella le pide a canciones de un pasadisco Yo que tomaba café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz escuje Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito con esa canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Pronto verás que lo que ha pasado se habrá de olvidar Capaz de la ciencia Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo sollozando Y me digo sollozando Lástima que es mi mujer Él, él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós ¡Ay, dolor! ¡Y échale, monta! Y yo soportando tu amor Recuerdo no haber dicho así Jamás pidió mi mano Un corazón desencanchado Por tantos sueños clausurados Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente como bailarina Entro a mi vida despacito Casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaba las rodillas Sus ojos, pues en cuarto Me enguanté, me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rostro en el camino Sin un aviso Se ha ido Y sin un aviso Y sin ti ¿Cuál será mi destino, chiquita? El trono De México ¡Hola! Acá Siete Aún puedo leer En mis manos En mis manos tu piel Y de la noche que me diste Que no olvidaré Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbras que a mi vida A tu forma de amar Fuiste en mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana partiré No sé cuánto Pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dicen que no te volveré a ver Que el avión de las tres Lleva en sus alas todo mi dolor Más yo quisiera tener el poder De unir mi historia y la mía, mi amor Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo Mientras yo no sé Mientras yo no vivo Por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí En mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando Volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo La felicidad Que estuvimos tan cerca Y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga Sin luz y calor Y mis manos se quedan Vacías de amor Y mis ojos se llenan Con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí Con tanto río de nuevo La lucha de la bella ciudad Nos unió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que entera solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira No sientas miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Y con esta nos vamos Hasta Guadalajara Jalisco Échale Martín Fabián Que duro es recordar Que ya no estás aquí Si vieras cuánta falta me haces Que duro es recordar Que ya no estás aquí Si vieras cuánta falta me haces Te miro en todas partes Te miro en todas partes Y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Te miro en todas partes Y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte No puedo soportar Que ya no estás aquí Si vieras cuánta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tus besos Hoy me haces falta tu Y un pasado feliz Solo tengo a llorar Y que mi me sedete Vuelve a mi Y he pasado los años, algo duro sin ti, ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón Voy en el autobús, con rumbo a la ciudad, mi corazón va lleno de pura felicidad Me asomo a la ventana, todo es oscuridad, cierro mis ojos veo tus labios, ya los quiero besar Me dice el chofer, se te ve muy feliz, que estás enamorado y yo le digo sí Mi camión es directo, pues no se ha de parar, y yo me desespero, pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella, y darle un beso, decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella, entre mis brazos, recarla a ella, a ella, a ella El tiempo pasa y pasa y yo sigo aquí, queriéndote en mi brazo sin poderte tener Y busco la salida para no verme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mi Yo lloro y lloro al saber que ya no estás, con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato con hacerme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mi Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por no sentir tu amor Mami no me hagas esto, sabes que te quiero, con todo el corazón Y esto es Bracelos y el chico Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor y estoy hasta de copete Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres verte A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¡Ambanda, señor! ¡Sigue la huella de los cuatro de Durango! Señora está su hija, dígale que quiero verla Dígale que me perdone y que así somos los hombres Señora está su hija, por favor no me la niegue Y si ya no quiere verme, que me lo diga de frente Dígale que tenga este ramo de flores Pa' que de aquellos aceptar mis errores Dígale que soy el que más la ha querido Y que los reproches los pide al olvido Dígale señora que he estado llorando Y que este dolor no me lo ando acabando Por pensar en ella vivo desvelado Con estas son veinte canciones que hago Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh que difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor, te quiero tanto amor Te quiero tanto amor, el tiempo pasa Espérame, volveré Volveré, piense en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Piense en mí siempre así Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará A un día capaz de la sierra Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Me duele escuchar tu nombre De pronto cerca de mí No le hace que sea un extraño Que lo digan Yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre Estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona Me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra Que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor Y melancolía Por más que quiera olvidarme De tu recuerdo Te juro cariño mío Que no, no puedo Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida Se me parte el corazón Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me cubre con inquietud Conocer otra persona Que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún, aún no puedo comprender Deja que mis manos bajen en tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más De amor cada día más Música Música Corazón no seas así Fíjate de quien te enamora Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes que hacer Y si te vuelves a enamorar chiquitita No vayas a llamarme acá Y echa un piso aquí a la música Yo me enamoré De ti perdidamente De ti vivo impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y sas Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa y sas Ya cayó Y por una mirada Tengo chiquitita Y por la cara El musical Señor Señor pídala Donde esté Cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero Que soy el mendigo Es tu corazón Y no quiero que vaya a sufrir Señor Llena la de tu paz Llena la de confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso por favor Ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente Tener nuevamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva A mí Que vuelva Que vuelva A mí Que vuelvan los días Que siempre a su lado viví Que vuelva A ser Lo mismo Que quiere Que vuelva A brillar Ese cielo De nuestro querer Música He visto Entre los árboles De pelo Que jugaba Con el viento De pronto Se apodera Un sentimiento En mi mente Y eres tú El sol Se ha levantado Por delante Y el mar Te está mirando Desde el sol Te miro De repente El horizonte Es tan instante Como tú Corazón ¿Qué le has hecho A mi corazón? Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Soy yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Por amor a ti Me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo Cómo sacarte de mí Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y solo Por amor a ti El trono De México La paz En la fiesta Abrázame Abrázame Porque tal vez Si tú te vas Dios sienta frío Porque me abrigo Junto a ti Dulce amor mío Que solo así Junto a ti Seré feliz Abrázame Entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor De día en día Nació de mí Y para ti Esta canción De amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré Un día Donde nace el sol Amor, amor Amor, amor Te quiero de verdad Hoy no más Y échale campan En la sierra De nuestro amor Que más recuerda Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró Tiene mi tristeza Porque aquella noche Presentía que su amor Ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi Alejarse para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez Lloré Como te recuerdo De las lágrimas De cristal Que derramaste Al partir Un sueño Voy a construir Para soñarlo En mi soledad Fortuna igual Un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes Que tú lloraste Yo los guardé No puede ser Que busques Lo que yo te di Porque al buscar Tristeza Solamente encontrarás Y al ver Que tu nuevo cariño No te supo Comprender En tus noches Habrá un recuerdo Que habla de mí Si supieras Cuantas noches Te he soñado Y estás conmigo Acurrugada Aquí a mi lado Jugueteando Tiernamente Con tu cuerpo Como dos enamorados Que se entregan Por completo Si supieras Lo mucho Que he deseado Que me dijeras Un día de estos Que me amas Y que yo soy Por quien respiras Cada día Si supieras Cuanto anhelo Que por siempre Fueras mía Dime tú ¿Cuál es la fórmula Secreta Que me ayude Conquistar tu corazón Y tu inocencia El instante Hacerte mía Y desahogar Todo el deseo Y decirte al ojido Hay amor Cuanto te quiero Y poder entrar Como un ladrón De tu cuerpo Robármelo en un segundo La mitad De tus secretos Y hacer que tú Te sientas tan segura Construirte en un mundo Tan lleno de felicidad Y es que tú Te mereces Eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón Te pertenece Me fui El día más triste del mundo Y tuve que descubrir Cómo vivir Sin ti a cada segundo Me fui A caminar en el frío A veces para aprender Cómo volar Hay que saltar al vacío Y aprendí tanto De lo que quiero ser Y no hubo un día En que no pensar en ti Nunca dejé de buscar Cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío Y puedo creer Que puede ser Cuando tú y yo Estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto Todo tan claro Confieso Que estando lejos Aprendí Que quiero estar A tu lado Mi amor Y ahora Seguro estoy Que quiero estar A tu lado Y ¡Vamos! ¡Vamos! Si hay una ventana interior Es una historia de amor Que se ha ido Todo fue un momento de ayer Y hoy que quieres volver Te persigo Necesito Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no cree en el amor Solo una diversión Un fracaso Todo punto de distinguir Siento ganas de huir A tus brazos Necesito verte un día más Necesito lo que tú me das Necesito lo que tú me das Solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no cree en el amor Solo una diversión Un fracaso Todo punto de distinguir Siento ganas de huir A tus brazos Necesito verte un día más Necesito lo que tú me das Solo pienso en ti Solo en ti Y pasa y pasa el tiempo Y solo en ti Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparará con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad En ti yo conocí el amor y con un gran anhelo porque una ilusión Una ilusión que en mí mataste cuando me causaste esta desilusión En ti yo conocí la dulce sensación que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste cuando me causaste esta desilusión Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día le pagarás con traición Mi puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar y me dejabas Y es mi lo que esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande Música Se me antoja llenar una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde para hacerme el amor Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto te entrego mi confesión Se me antoja tu boca bésame, se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño ven que sin ti yo no se que hacer Se me antoja probarte acércate, se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti enviagado con tu querer Te pido un momento, escucha bien Todo esto puede ser fuego en tu piel Y sabes que, se me antoja todo de ti mamacita Y por los primos de Orango, oiga Yo pensé que podía quedarme sin ti No puedo, es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quien sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que ve en ti, por todo lo que ve en ti No te apartes de mí, no Todo amor que hay que esperar de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no Que nunca, nunca te apartes de mí Ella siempre fue la base de mi vida Siempre compartimos todo sin medida Ella era todo, mi mundo era mi consentida Yo creí cada palabra, creí en sus mentiras Ella se marchó un día de mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más, que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mí que se iba Ella destrozó mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó de promesas Me dijo mentiras Y ella me ha dejado solo Con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella Sin su amor Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Y un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Te metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Y si yo fuera tu amor Y si yo fuera tu amor Chiquitita Verdad de Dios Que no sufriría el maldita Y ese y ese A mi sala Que era el musical Queda tan poco de ti Ya casi nada Algún recuerdo tal vez De madrugada Y aquellas cosas de ayer Que yo extrañaba Solo una vaga ilusión Pero ya ves Porque ya puedo Decir tu nombre Si que me duela el corazón Ya casi muere esta ilusión Y es que ya puedo Reír de nuevo Y al escuchar esta canción Que habla tan solo de dolor Y soledad Y sigue y sigue el sentimiento ¡Majistad! Siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me preguntan dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando soy hasta soñando Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que vivo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me preguntan dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas Y me acuerdo de nuestras miradas Y la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti La historia La historia No hay tiempos ni acentos No hay tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer No hay tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas un ir Estirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas un ir Estirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú solamente el amor Tú y yo El nido de un águila Tú solamente el amor Solo tú El nido de un águila Tú y yo Tú y yo El nido de un águila Tú Y el duro Tú y yo Y yo Pero era mi almohada y empecé a reír Como un payaso, loco, loco, me reía Fue solo un sueño, pero es verte feliz Porque soñaba en tus brazos, vida mía Con el perfume de la rosa y el jazmín Disculpa de mis palabras mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Consentimiento Montes No quisiera lastimarte Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me dominará He estado canse a punto de hablar Pero no sé que puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya juzgarlo Hoy No puedo decirte Que sin ti vivo triste Hoy Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Y te alemán Y te alemán Y te alemán Y te alemán Abrázame Pedacito de mí Abrázame Cuánto tiempo sin ti Perdóname Por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame No me tenga rencor Abrázame Di que todo pasó Perdóname Te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo Ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame Abrázame Que yo te quiero tanto Abrázame No sabes cuánto te amo Abrázame 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 ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Y entre los dedos se me escapó Y como fuego se me apagó Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisarme como quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Que son besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Que son besos que te regalé Y ay chiquitita ¿De dónde quedaron aquellas caricias mija? Y no se agüita en mi sala que haga musical ¡A la vez! ¡A la vez! Me esbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere, me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto, supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando, me dije no es para tanto Si yo se que ya no me quiere, que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré, por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé, repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré, lagrimillas tontas fueron sin querer Música Música El, que te dice cosas hermosas, que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el, que te trata como siempre soñaste A quien todavía le confiaste, solamente es mi reflejo Porque el, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El, soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace vibrar Lo es más que sentir, de mi corazón que te ama de verdad El, soy yo, que te ha tocado el alma Soy yo, porque el ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que haya yo Para hacerte feliz, que yo te hago feliz Música Y desde la coña durando, con mucho sentimiento Te quiero decir Música Como hago compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla Música Que por más que lo intento, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Música Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, así sea desde lejos Música Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír y no es conmigo Música Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Música Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Música Yo sé que estás arrepentida y duele, pero ya no eres nadie en su vida Música Ella encontró por quien vivir y que la busques, esto es un absurdo Música Música Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arrántala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrántala de ti, me busca otra ilusión Música Es que no dejan los recuerdos Y yo le enseñé a amar, fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Música Y échale a atardecer, mejor un día a la Música Música Vestida de color de rosa, como flor hermosa te acercaste a mí Música Siendo tu sutil encanto, con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Música Bajabas con amor tu cara, como avergonzada cuando te besé Música Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te canté Música Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Música Bonita como caprichosa, como mariposa en un blago azul Música Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Música Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Música Y con esta nos vamos hasta Sinaloa Música 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 y amor piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón oh caro lejos del dolor oye mija deja de soñar y ahí venimos otra vez en vivo capaz en la sierra yo la vi la otra vez paradita ahí en la esquina saben de que estoy hablando de esa que es mi vecinita yo la vi la otra vez paradita ahí en la esquina saben de que estoy hablando de esa que es mi vecinita que bonita, que bonita esta mi vecinita que bonita, que bonita esta mi vecinita y ahí le doy un saludo para la familia vamos a bailar vamos a gozar es un nuevo ritmo que sabroso está es un nuevo ritmo que sabroso está pasito duranguente hay que disfrutar vamos a bailar vamos a gozar es un nuevo ritmo que sabroso está es un nuevo ritmo que sabroso está pasito duranguente hay que disfrutar un paso para adelante un paso para atrás ahora de ladito hay que rico está todas las muchachas pasen a bailar pasen a la pista que les va a gustar un paso para adelante un paso para atrás ahora de ladito hay que rico está todas las muchachas pasen a bailar pasen a la pista que les va a gustar hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente y ahí le hemos saludo para la familia Zorpeda Tarizón Rodríguez y la familia Loredo hoy no más y este es el de primo un paso para adelante un paso para atrás ahora de ladito hay que rico está todas las muchachas pasen a bailar pasen a la pista que les va a gustar un paso para adelante un paso para atrás ahora de ladito hay que rico está todas las muchachas pasen a bailar pasen a la pista que les va a gustar hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente hay que bailar miremos que los brazos está hay que gozar pasito duranguente hay que bailar miremos que los brazos está Gracias por ver el video.